Me gustaría animar a los docentes, es decir, a mis colegas, a que aprovechen este curso. Porque es importante conocer cómo está hecho PISA, cómo son las preguntas, cómo son las respuestas. En primer lugar, para perder el miedo a esta cosa complicada que siempre aparece de una manera casi casi invasiva, que es el PISA. Son pruebas muy técnicas y son pruebas que conviene saber cómo se han hecho. En segundo lugar, conocer las preguntas nos sirve para poder utilizarlas dentro del proceso educativo. Hay una manera torpe y una manera lista de utilizar las evaluaciones. Torpe es solamente queremos saber los resultados. La lista es tenemos que acompañar a nuestros alumnos para que tengan buenos resultados. En tercer lugar, creo que debemos ser nosotros los docentes los que promovamos en España una cultura de la evaluación educativa de la que carecemos. Y es importante porque si no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, no podemos progresar. Por todas estas razones, creo que este curso que ha organizado el Instituto Nacional de Evaluación es muy útil para todos y, lo que es más importante, puede ser muy útil para nuestros alumnos. A lúmenos.